Debido al esfuerzo que se ha hecho tanto de los empresarios como de las autoridades, hoy en esta semana tenemos una ocupación alta, sobre todo en los teles de 5 y 4 estrellas, una ocupación de hasta el 100%, hasta el 100% en algunos de ellos, y se nos dice también del aeropuerto que están saturados los vuelos hasta el domingo. Esto es en base a un trabajo coordinado que ha existido de las autoridades, tanto estatales como los empresarios, y ha resultado de que tengamos hoy tres congresos, algo que nosotros como empresarios hoteleros habíamos estado solicitando al gobierno del estado que Durango contara con la infraestructura para tener este tipo de eventos, la entrada de los estudiantes a las escuelas, hay una baja considerable en la ocupación. Sin embargo, con estas medidas a nosotros nos apoya mucho. Bueno, creemos que el turismo es en tiempo de vacaciones, ahorita en este tiempo creemos que esto es lo que nos viene a complementar la opción turística que nosotros hemos estado tratando de difundir, tratando de promocionar en las diferentes partes. O sea, nosotros mantenemos una tarifa desde enero del año y con esto nos vamos durante todo el año, precisamente para ser competitivos con otras entidades y que la gente venga a la ciudad de Durango. ¡Gracias!